Hoy vamos a hablar de una de las partes muy importantes que se hacen cuando haces el proceso de diseño de ingeniería o mejor llamado en inglés, Engineering Design Process. Hola mis queridos makers, ya estamos de vuelta otro jueves. Continuamos con este proyecto y bueno, recordemos, la sesión pasada vimos que son cuatro fases. Uno, Brainstorming. Dos, Investigación. Tres, Prototipado. Y cuatro, pues ya la implementación de tu proyecto. El día de hoy vamos a hacer Brainstorming y van a hacer conmigo lo que aprendí en la clase de Mark Rober, de Prototipado. Y vamos a empezar hoy como Mark Rober, cuando trabajó en NASA y en Apple, hizo todo este diseño de productos a través de una metodología. Y hoy vamos a hacer esa metodología. Ahí me estorbas un buen, póntenos acá. Como les decía, vamos a hacer hoy la metodología de Brainstorming para diseño de productos. El primer paso es saber que esta metodología tiene tres fases. Una, escenas o escenarios. Dos, los problemas. Y tres, soluciones. Entonces vamos a necesitar hojitas. O sea, el tamaño que quieran. El chiste es tener tres diferentes colores para diferenciarlos cada uno. Y la primera parte es visualizar escenas. Vamos a tener escenas pensando en momentos en que utilizo mi constraint, mi restricción. ¿Se acuerdan que la restricción que voy a usar es comida? Entonces, pues voy a poner aquí la restricción. Miren, escenarios donde yo utilizo comida. Entonces voy a elegir seis escenarios. Primero que se me ocurre, obviamente, pues este Ramón es comida para Ramón. Entonces cuando le doy este Ramón, mi gato, lo voy a poner en inglés porque mi tarea tiene que quedar en inglés porque lo tengo que subir. En un escenario de comida, cuando desayuno en las mañanas o cuando estoy... Sí, voy a poner desayuno, breakfast. Sí, hay que pensar en los problemas, pero no ahorita. Ahorita nada más hay que pensar en los escenarios y después pensamos el problema de cada escenario. Entonces, making breakfast, hacer desayuno. Eso es una. Vamos a las mañanas que hago mi desayuno. Bueno, ¿qué más? Puede ser... Me quiero ir fuera de la gente. Dinner parties, o sea, puede ser cuando invitas a alguien a cenar. También puede ser cuando... Ahorita con COVID, pues yo no puedo salir... O sea, ir afuera por comida. Este es un escenario. ¿Qué otro escenario puede ser? Ah, cuando voy al supermercado y... Algo que puede ser como de comida a hacer dieta. Healthy. Voy a poner... Healthy diet. Bueno, una dieta puede ser cualquier cosa. Pero saludable es como lo más difícil. Making. Digo, tú no vas a pensar los problemas. Eso ya son como mis seis escenarios. Ahora, el siguiente punto es... Buscar un problema. Entonces, recordemos, es escenas, problemas y soluciones. Voy a buscar problemas alrededor de esto. Para después encontrar una solución. Problemas alrededor de cat food. Un problema que yo veo con la comida de mi gato es que siempre la tengo como... Es muy difícil como sacarlo. Difícil de almacenar. Que es mucha y así. Entonces, es difícil de almacenar. Es que... Otro problema que puedo encontrar de cat food es que mi gato me levanta muy temprano en las mañanas para que le dé de comer. Este me gusta un poco. Pero no hay que pensar todavía en las soluciones. Hasta que ya hemos escrito los problemas. Porque aquí ya estoy pensando una solución. Pero hay que pensar más. Luego, making breakfast. ¿Cómo voy a hacer el desayuno? ¿Cómo? ¿Qué hay de problemas haciendo el desayuno? Pues que siempre tardo mucho. Luego, ¿por qué? ¿Qué más puede ser un problema en el desayuno? Ya sé que no me gusta el desayuno. Lavar los trastes. Dinner party. Que encuentro que sea un problema. Ah, como organizar qué come cada quien. Organizar los menús para cada quien. Que si la vegana, que si no sé qué. Y limpiar también, yo sé. Yo diría cleaning también. Acuérdense que no nos tenemos que limitar a estas ideas. O sea, podemos tener más ideas, menos ideas. No, menos no. Siempre más es mejor. Bueno, vamos a seguir buscando los problemas a esto. Y ahorita les enseño en qué quedaron estos problemas. Entonces, ya vimos algunos problemas que tienen ciertas escenas. Como, por ejemplo, aquí. De salir por comida en el COVID. Pues, o ir al mercado por comida. Compras más de lo que necesites. Es un problema que me pasa a mí. Que voy y compro más de lo que necesito. O que soy muy floja para hacerlo. Y también del escenario de hacer una dieta. Que normalmente no sigues las dietas. Y que es como lo mismo. You want to eat more. Quieres comer más de lo que deberías. Entonces, ahora voy a seguir con la tercera parte. Que es hacer una solución. Crear una solución. ¿Cómo sería crear una solución? La comida del gato es difícil. ¿Cómo se llama? De guardar. Hard to storage. Entonces, ¿cómo sería más fácil de guardar? No sé. Podría ser. Es una máquina que no me quite espacio. O sea, o algo que no me quite espacio. No sé. Como que algo que no necesita espacio. A lo mejor puede ser como una máquina. De esas que giran. Este. Y que sale la comida. Eso ya lo he visto en otros lados. Pero para el propósito de este proyecto. Pues no pasa nada. Si ya lo he visto. Lo puedo renovar. El chiste es que al final. De poner la inspiración de lo que se me ocurre hacer. Con todo este brainstorming. Yo vaya y revise si existen ya proyectos. Y o los pueda mejorar. Replicar. O simplemente hacer algo nuevo. De diferentes ideas que agarra de diferentes lugares. No importa si ya existe. Lo puedes mejorar siempre. O puedes hacer el tuyo. El tuyo propio de ti. O sea, siempre. Si ya existe algo. Puedes hacer tu propia invención. ¿No? Waking up early for my cat. O sea, despertar temprano. A darle de comer a mi gato. Ese es el problema que tengo. ¿Cómo lo haría? Yo haría una máquina. Que a las 5 de la mañana. Que es cuando me levanta mi gato. Real. Automáticamente le dé de comer a Ramón. Les voy a empezar a anotar aquí. Porque no me cabe todo aquí. Making breakfast. Hacer del desayuno. Me toma mucho tiempo en la mañana. Entonces puede ser una máquina. O sea, puede ser hasta una Wolver Machine. Una máquina de Wolver. Que si me levanto en ese momento. No sé. Que el huevo se rompa. Y se haga. Y me haga desayunado. Automáticamente. O que. Ya tenga todo hecho. Y ya nada más. En cuanto. Llego del ejercicio. Que voy al ejercicio. Y después. Llego a desayunar. Este hecho mi desayuno. Algo así. O lavar. Sí. Lavar los trastes. Este es un problema. ¿Cómo lo haría más fácil? Inventando una máquina de lavado. No. Puede ser algo que. Me ayuda a no ensuciarlos. Porque el chiste es lavarlos. Entonces a lo mejor podría inventar. Un plato. Que. Que me alimenta. Y me. Y se limpia al mismo tiempo. O una cuchara muy grande. O que la misma. A lo mejor que donde. Haga el. El desayuno. Ahí mismo se convierte en un plato. O como que un plato gigante. Este plato sea como también mi. Mi cacerola. Organizar menús. Entonces a lo mejor. Ahí haría algo que sería como. Un. Una rueda. Estas como. Ruedas de la. No de la fortuna. ¿Cómo se llama? Entonces las de apuestas. Que. Y sale como. La rueda. Así. Y esta rueda. Y que esta rueda. Al ami. Un amigo que venga a cenar. De ahí ya diga. Que le tocó de menú. Y yo simplemente hago menús. Y. Comida. Y comen lo que le sale. La ruleta. Ahorita me gusta eh. Ella te dice lo que vas a comer hoy. Sabe que también. Eso me gusta. Como que nunca. No saber. Qué hacer de comer. O sea como. O no saber qué comer. De. Tener como ciertas. De comida. Y a la hora que haces así. Que ya sepas. Qué elegir de comida. No les pasa. Creo que eso es un problema. Que pasa mucho. Que no sabes. Qué vas a comer hoy. Porque tienes projera de pensar. En un menú. Del día. Pues. Podríamos hacer una ruleta. Para. Me gusta. Me gusta ese. Luego. Ir a la calle. Por COVID. Un problema es que te. Por comida. Porque un problema es porque te enfermas. Una. Una cortina. With. Gloves. Este aquí un relajo. Ya solo me voy a entender yo. Pero a ver. Ir al supermercado. Por comida. Es también como algo muy tedioso. Compras más de lo que necesitas. Es un problema. Entonces. Un problema de no comprar lo que necesitas. Es pues porque no haces tu lista. Pero no haces tu lista. Porque pues también te aflojera. Hacer tu lista. Lo podría juntar. Con la ruleta. Hago la ruleta. Que me organizan mis menús de comida. Y después. Este. Se junto. Se junto lo que tengo alrededor. De comer. Sé lo que voy a tener que. Organizar. Y entonces me automatiza. Pues voy a terminar de hacer mis ideas. Y ahorita regresamos para ver cuál elijo. Muy bien. Listo. Entonces. Ahora sí ya pueden ver. Que ya terminé de bajar ideas. De cómo resolver. Estos problemas. Luego se me ocurrió. De que un vibrador en la mano. Para que cuando comes. No sé. Tomas algo de más peso. Quiere decir que. No te lo debes de comer. Porque pesa mucho. Entonces a lo mejor. Es algo muy. Pesado. Para tu cuerpo también. No sé. Eso puede ser. O. Que te puedes premiar. Por acabar. Una tarea. O. Haber hecho algo. Y después eso te. Te da un snack. O eso te da. Como algo. ¿No? O sea. Al final. Puedes. O sea. Por ejemplo. Te puedes. Puedes ahorrar. Dinero. Y te da algo. ¿No? Y luego. Después de ahí. Vamos con nuestra computadora. A buscar en Google. Proyectos parecidos. Y empezamos a googlear. ¿No? Por ejemplo. Me parece interesante. Lo de. Dar de comer al gato. El de la ruleta de comida. Y el de. Y el de. También el de. El de que te premie. Por una tarea. ¿No? O sea. Buscaría como. A lo mejor. Algo que me frustra. Es. O que me. O que es muy difícil. Para todas las personas. A lo mejor es ahorrar. Es una máquina. De ahorro. O ver. Una máquina. De ahorro. Así. Tal cual. Buscas. Y ves que hay en internet. ¿No? Esto se me hace. Por ejemplo. Interesante. Aunque. Pues se me hace como. Ya existe. Se me hace como. Estos vending machines. Que le metes dinero. Y al final. Te dan algo. Podría ser algo parecido. Por eso. Lo he visto mucho. O un. O sea. Por ejemplo. Los. Cat feeders. Los que le dan de comer. A los animales. Se me hacen. Que todo. Todo es normalmente. Muy caro. A lo mejor. Podría ser yo uno. Puedo hacer como. Un vending machine. Esto suena padre. Puedo hacer como. Como un vending machine. Vending machine. Mira aquí ya. Que alguien. No lo voy a estar haciendo. Y ese vending machine. Le pongo un horario. Y lo programo. Para que a cierta hora. Porque mi gato. Me levanta a las 5 de la mañana. Que le de comer. A las 5 de la mañana. Se le de comer. Automáticamente. Y eso se puede hacer. Con arduino. O hasta con arduino. Entonces. Aquí voy a ver. Videos. De otros. Lo que ha hecho otras personas. Para ver si. O no lo han hecho. O como lo puedo hacer mejor. O a lo mejor hasta. Pues sí. O sea. Me gusta. Por ejemplo. Este. Que ya lo hizo con arduino. Y a lo mejor yo que voy empezando. Podría inspirarme. Literal de aquí. El de él. O puedo ver otro problema que tengo. Y unirlos. Entonces. Para el siguiente video. Que van a estar viendo. Ya no solamente. Pues va a ser. A ver. Vamos a ver lo de la ruleta. Ruleta. Lo de la ruleta. Sería como. Hacer algo así. Pero en lugar de ponerle. Números. Sería ponerle. La dieta. Y entonces. Que cuando se eleja una. Comida. Me genere. La lista de productos. Que necesito para esta comida. O sea. Pues aquí sería mucho craft. Y no sería tanto de crear. Desde cero. O sea. Probablemente. Me está llamando la atención. El de mi gato. También tenemos que hacer el que nos llame la atención. O sea. No creo que vaya solamente por hacer por hacer. Y creo que este. Me ayudaría el gato. Es un problema que realmente tengo. Así de. Se los juro. O sea. Todos los días. Ramón. Mi gato. Me levanta a las 5 de la mañana. Para que le dé de comer. Sería mucho más fácil tener algo. Que lo hiciera por mí. Digo. Me ayuda. Porque es un despertador. Que me despierta naturalmente. Pero digo. Los sábados y domingos. No me quiero levantar a las 5 de la mañana. Entonces. Pues ya podría automatizarlo. Para que le déjame comer a Ramón. Creo que me voy a ir por ese. Pero. En los siguientes videos. Donde ya. Vayamos. Hacia el prototipado. Y hacia la investigación. Les diré. Qué pasa. Por lo pronto. Pues esta fue la sesión. De brainstorming. Que estoy haciendo. Con el programa. De Mark Rourke. Nos vemos. Mis queridos makers. Espero que les haya gustado. La sesión de este jueves. Adiós. 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 Adiós.